El sínodo es una oportunidad para mostrar la verdad del matrimonio. Con esta premisa, un grupo de intelectuales y miembros de otras confesiones cristianas enviaron al Papa una carta de agradecimiento por el sínodo sobre la familia, entre ellos Monseñor Renzo Monetti, Rafael Navarro Valls o Thomas Farr, que enseña en la Universidad de Georgetown. Son muchas las situaciones que afectan a la familia hoy en día y en esta carta señalan algunas. Por ejemplo, la tendencia de países como Estados Unidos, donde cada vez menos parejas se casan, o la excesiva facilidad para obtener el divorcio y no para encontrar caminos que ayuden a mantener el matrimonio. También apuntan a los efectos dañinos de la pornografía. Junto al diagnóstico, hacen propuestas para ayudar a las familias. Hablan de fórmulas audaces como redes de ayuda para matrimonios en crisis o para favorecer las reconciliaciones. O que los sacerdotes hablen más en sus homilías del valor espiritual y social del matrimonio. Otras de sus propuestas es que los obispos de todo el mundo impulsen la oración por los matrimonios. También hablan de luchar contra los cambios legales que debiliten la institución basada en la unión de un hombre y una mujer.